Martín, en el final tuvimos que cerrar por un punto hoy, pero ¿cuáles son tus pensamientos sobre la performance? Incluso casi al final ganarlo fue importante. Desde su punto de vista, estoy muy feliz de que el equipo no ha conseguido los 3 puntos, pero obviamente eso es lo que hicieron y no lo han hecho, así que estoy muy feliz. Para ti personalmente, felicitaciones por ese objetivo. Gracias, gracias. No es mi responsabilidad hacer goles, pero siempre que sirva para ayudar al equipo, bienvenido sea. No es su responsabilidad hacer goles, pero obviamente es bienvenido. Ahora que ha hecho goles, es muy feliz. Si hubiera sido un buen momento para obtener tu tercer gole para el club, eso fue probablemente, ¿no? Sí, gracias a Dios este fue de cabeza porque normalmente los otros dos los había hecho con el pie. Para un defensor que va muchas veces al área, a los córneres, a los tiros a favor de faltas, llegó el momento de convertir. Es decir, creo que había tenido posibilidades el año pasado y no había podido completar. Así que feliz por este primer gol de cabeza y por el tercero. Es su primer gol de cabeza y todos los dos estaban con su comida. Y siendo un defender, obviamente, es genial, pero es su primer gol de la temporada y es un gol de cabeza. Así que, genial. Y, obviamente, ahora vamos a pasar una semana absolutamente enorme con ese viaje a Bayern Múnich. Sí, tenemos un partido muy lindo por jugar y importante. Y yo creo que es un gran examen para saber dónde está nuestro nivel. Así que vamos a ir a Múnich con las intenciones de ganar el partido. Porque el objetivo de este año es igualar o mejorar lo que hicimos el año pasado. Y creo que este equipo se tiene que poner como objetivo ganar el grupo de Champions League. Sí, un importante y difícil test ahead. Obviamente, el objetivo es mejorar lo que hicimos el año pasado y ganar el grupo de Champions League. ¡Gracias, Martín!